¿Qué tal mi gente? Soy Andy Andy y este saludo es exclusivo para el Rincón Cultural de Xara. Los invito a escuchar mi bachata aquí en un programa que está riquísimo. El Rincón Cultural de Xara, mi amiga. Andy Andy. Yo me siento bien cuando me pongo loco, con él, siempre con él, y yo estoy harto. No me siento bien con el papel de un santo, esto es así, de cualquier modo, tú te vas con él y yo me quedo solo. Y mira qué ironía querida, él no te entrega nada, en cambio yo te ofrezco vivir con solo un amigo.